tarantán que te ha visto pepe tarantán que te ha visto cuan hola tetes de youtube que está como estamos feliz miércoles hombre aquí tenemos aquí a los colegas que los acaba de sacar ahora mismo para empezar a solearnos aquí vale que se vayan cogiendo aquí en mayo lo tenemos mira ayer estaba yo sentado aquí de acuerdo y el animal boli boli chocho detrás de ella detrás de ella detrás de ella y digo madre mía que la revienta la tuvo aquí en esta esquina yo no sé lo que él estuvo haciendo pero se metió le pegó dos picotazos que no vea la pájara de momento la cosa va de que ellos están empezando ya a activar en la hormona la hormona que está empezando ya el cero para los pajaritos es para todos esto es también de categoría ya detrás mira cómo está empezando a tener el pico él a ver si nos deja a ver que no veo míralo míralo lo habéis visto cómo le quiere dar ahí jolines esperaros hermanos esperaros mirar cómo tiene el pico vele queda poquito 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 al animal vale poquito a poquito o sea que qué vamos a hacer pues ya mismo que no le falte el material una que mira ella a ver ella el pico si nos deja también dónde estás dónde estás hija bueno que no se deja no se deja no se deja una les pongo el material porque para ver si hacen el nido por supuestamente y para que me dejen tranquilos los ornamentaciones que desde que le estoy poniendo el pelo aunque tenga que tirar porque mirar aquí mirar aquí qué bolsón de kilo y medio de pelo kilo y medio de pelo hermanos lo veis es un bolsón grande 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 mira sin materia entonces venir comprando bolsitas bolsitas voy a los compañeros y dije prepárame un kilo y medio a ver cómo me lo dejas de precio lo ves la mezcla entre yute pero a los hermanos pero ahora que esto se ve cada vez más borroso vale entre yute y cuerda el chisal y todo esto vale una buena bolsa hermanos entonces le estoy poniendo para que no me toque la ornamentación ahora les voy a quitar el blócoli que se lo puse ayer por la tarde y se me olvidó quitárselo no pasa nada porque ha hecho una medalla y que mira a donde todavía refleja la humedad en la teja esta mañana estaba todo mojado mira donde todavía permanece aquí una gotita la veis que hay una gotita ahí de la humedad que hizo o sea que al fresquito han estado los brócolis vale que después mira que lo que voy a hacer lo primero que voy a hacer es cambiarle los comer los bebederos de agua de acuerdo y le voy a dar un aporte de vitamina total mira 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 que dos dándose besos mira 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 estos dos dándose besos ya mira mira hermano es que el sol me está pegando la pantalla no sé si se ve pero vamos ahí hay tema pero tema venga va a ver si lo hacéis venga venga vale hace lo que ibais a hacer mira el pájaro maravilloso a ver si consigue que ella le dé el besito oye tú eres una chica muy dura no eres fácil pues nada tete mira voy a hacer una cosa como he estado dando unas vueltecillas por ahí por el campo y eso vale os voy a poner unas imágenes de los jilgueros como se coman en la planta de acuerdo jarmarquillos vamos a ver pues mira mientras que yo limpio todo esto os dejo 7 o 7 minutitos 8 de campo como os dije esto no es que sea siempre lo mismo jaulas y jaulas no también hay que sacar un poquito de campo o sea que vamos a ir desde el mismo coche cuidado estaba como una distancia por como de aquí donde tengo la jaula compañeros vamos a disfrutar con estas imágenes vale fijaros bien en los movimientos fijaros bien en las matas donde están los pajaritos los jilgueros de acuerdo se ven algún chamarín también vale pues venga vamos con el vídeo mientras que yo limpio esto y limpio también los portapastas de acuerdo pues venga dentro vídeo tete venga vamos a ver los jilgueros comiendo en su hábitat mirad tete de youtube como comer jilguerito de su cardo mirad una maravilla no una maravilla hermano esperad que me voy a echar para un lado ya ha pintado aquí el colega y me lo ha espantado me caga en la mano a ver dónde te has ido hijo mío se ha ido para allá pues nada tete nos han quitado el pajarito comiendo no ha tenido que venir el cochecito mirar ahí también comiendo uno ahí justamente en el centro de la pantalla era qué cosa más bonita hay otro allí y la cosa más bonita lo veis hermano y hay un chamarín a ver la calidad es que está no me quiere acercar más porque si no lo espantar es arriba y otro no sé si veis moverse ahí arriba de la pantalla justamente en el centro de la pantalla arriba hay uno moviéndose lo veis hay otro hay bastante aquí a la izquierda hay bastante actividad que a la izquierda una maravilla una maravilla el jilguerito para los que si me puedo acercar más a ver tetes y mira ahí arriba y otro lo veis mira mira qué maravilla y arriba otro y aquí a la izquierda estoy escuchando otro y así bueno buenas vistas hermano mira ese ahí como come esta es una maravilla aquí me quedaba yo todo el día míralo míralo ahí qué chulo mira qué chulo que es una derecha y izquierda mira mira qué maravilla es una maravilla es una maravilla hay más aquí a la izquierda hay más lo que pasa es que están viniendo de derecha a izquierda mira uno a la derecha y otro a la izquierda y ahora se irán qué bonito qué bonito qué bonito creo que se vaya se vaya para todo la verdad que yo aquí me quedaba todo el día hermano he da la vuelta a posta para poder hoy se está cruzando aquí los jilgueros digo ya está aquí que vienen y ahí que van veis uno ahí en mitad en medio de la pantalla y otro a ver en medio de la pantalla también lo veis de maravilla lo que pasa que si me acerco mucho pues van a salir a volar ahí hay otro mirad ahí hay otro lo veis ahí en mitad de la pantalla una maravilla vienen hasta los chamarines aquí a comer compañeros su vuelo particular que lo delata ese vuelo delata al jilguero una cosa mala compañero a tope claro no nos vamos a hinchar nosotros de ver cositas así que es lo que nos gusta mirad en toda la pantalla tengo a los tres jilgueros y aquí me quedaría a posto el día lo veis una maravilla verdad el que hay aquí a la derecha abajo es un macho y allí a ver macho también el de arriba y hembra del medio el del medio es una hembra hermano el del medio es una hembra ves que hay tres uno a la derecha en la pantalla y así a la izquierda arriba también mira ahí donde hay otro en esa mata a ver en esa mata hay más jilgueros ahora están en pleno apogeo mira, mira, mira mira, mira mira, mira, mira como me gusta tío como me gusta mira, mira como ha llegado este mira, mira como ha llegado mira como van llegando aquí nos quedaríamos todo el día hermano pero bueno tengo que hacer marcha tengo que hacer marcha que tengo que ir a comprar tengo que ir a comprar compañero a ver si levantan el vuelo y los vemos volar pero se están hinchando a semillas pero se están hinchando a semillas compañero no se vuelven locos eh o qué eh o qué eh o qué talantán que te ha visto Pepe talantán que te ha visto Juan ¿verdad o qué? venga a tope ahí a ver si tenéis suerte todos compañeros eh a tope mira los gafarrones como están hinchando mira los veis los veis los veis ahí rebrotea los veis los gafarroncillos los veas chamarines como llamáis en muchos sitios chamarines chamarines a derecha los veis ahí revolotea por encima de la mata para que tienen casi el mismo color de la mata ahí al centro de la pantalla está pero bueno yo es que soy más de estos mira mira otra avenida mira mira otra avenida ya van tres o cuatro ahí hay cinco o seis madre mía mira este qué bonito mira este qué bonito qué cosita madre mía qué bonitos que sois de verdad sois la alegría de la huerta de años y años y años en qué película española antigua no se oye el cante del jilguero en qué película española no se oye una maravilla la manera que tienen de comerse esto cerrajilla bonito ya te vas mira chamarines ahí hay un chamarín y ahí el jilguerito el jilguerito mira qué tres hay ahí mira qué tres hay ahí vale pues nada te tres nos vamos a ir vale nos vemos en el próximo vídeo y ya está vamos para adentro vídeo pero es que el teléfono no me deja parar porque es que esto es bonito 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 eh bonito 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 encima que los tengo cerca están pasando los coches están diciendo ¿qué hace el pillado este aquí? por el pillado este aquí está grabando los pajaritos que nos gusta a todos y ya está bueno ya tenemos 7 minutos yo creo que está bien ¿verdad? cebollas para todos bicholas para todos pepinillos milagres para todos y a tope y os deseo una feliz temporada de cría hermano claro que sí mira dónde están viniendo ahí atrás hay un montón de jilgueros mira ahí atrás detrás de la mata han venido 4 o 5 por lo menos más ¿sabes? mira, mira, mira ¿lo veis? ¿lo veis? ahí ha venido otro ¿lo veis? ahí ha venido otro mira, ahora llega otro mira otro ahí por lo menos una docena de jilgueros hay hermano una docena de jilgueros hay lo que yo os diga es poca broma mira mira este que bonito ahí el macho patriarca como digo yo venga, ponte a comer no te preocupes mira, mira cómo comes y ahí el chamarillo míralo ahí míralo míralo ¿los veis? ¿los veis? ahí revolotea venga hermano pues nada que me duele ya la mano de estar grabando llevo 8 minutos y pico aquí pero lo hago por vosotros ¿de acuerdo? y por mí que también me encanta la verdad por delante ¿de acuerdo? venga, por nada dentro vídeo dentro vídeo se vayan se vayan para todos me cago en la mano alegría alegría por la noche y por el día dentro vídeo bueno ya están los bebederos bien limpitos ¿de acuerdo? estoy aquí escuchándolos y ellos van ya a ir a escuchar tipi-pipi el pitorreo ¿de acuerdo? el típico pitorreo y los enlaces que están metiendo ahí la mixta todavía siguiendo su camino bueno compañero ante todo espero que os haya gustado lo que habéis visto ¿eh? ahora voy a quitarle los brócolis un segundo bueno ya están quitados los brócolis ¿qué es lo que cuenta? ¿qué? te han quitado el brócoli tío ¿eh? te lo han quitado tanto ¿eh? ¿dónde está? ¿para qué te escondes por ahí? ¿por qué te escondes por ahí juguetón? que te gusta a ti mucho el cachondeo ¿qué? 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 venga estos aquí picando el nido todo lo que pueda ni más claro ellos primero tienen que destruirlos tienen que hacerlo a su forma como haciendo la marca como digo yo la marca el zorro ¿eh? tienen que picarlo todo destruirlos deshilacharlos ¿sabes? y bueno ahí estamos ahí estamos ¿vale? venga voy a ponerles el agua compañeros y enseguida estoy con vosotros ¿tú qué? ¿cuándo? ¿qué vas? ¿a la misma temporada de los griegueros o qué pasa? ¿que no coges el pelo que lo tienes? sí vi que tienes ahí el pelo y no lo tocas ¿eh? ya, ya lo tocarás ya tranquilo tranquilo a ver esto ¿qué pasa? uy oye enamorado uy ¿qué pasa enamorado? a ver si logro logro a ver si lo logro a ver ¡ey! qué rabia da cuando se ponen así los teléfonos ¿eh? mirad mira qué imágenes mira qué imágenes hermano mira qué imágenes ¿eh? míralo míralo estoy encima de ellos ¿eh? está el teléfono encima de ellos mira la jilguera la de aquí lo que tiene encima entre la cruceta negra y la enmadroño rojo ¿veis? los mechones blancos que le salen he tenido pocos pájaros y lo bueno que es la hembra la que tiene eso mirad detrás de la nuca puedo estar grabando todo el día todo el día besándose todo el día todo el día pues nada Tete vamos a seguir le voy a poner el agua a los pajaricos estos siguen en su línea ¿vale? y nada vamos allá el vídeo va a ser corto porque no hay mucho de qué sacar ¿vale? he querido salir al campo pero he tenido una mañana he tenido que ir a a unos sitios que me los guardo para que no los parodien ¿sabes? y nada y os prometo otro vídeo más largo y mejor mira este cómo está teniendo cómo me deja el nido ¿ves? míralo mira ¿ves? deshilachado roto ¿eh? ¿veis los bordes? pues eso es lo suyo eso es lo suyo esto pinta bien de momento me va gustando Tete vamos para allá a ver si lo puedo grabar bien hermano ya ha parado mira 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 cómo le colea espérate 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 está más activo con lo tranquilo que estaba lleva al menos tres o cuatro días nervioso nervioso el animal mira 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 ya verá ya verá ya veréis tío mira cómo le encanta está colgado le colea espera mira ahora ha parado tío es que tienes que estar experta para poder grabarlo bien tío pero es una pasada como le colea choli 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 boli mira 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 eh que la ha cogido una vez ahí en el rincón de la derecha ahí donde está ahora la ha pillado ahí a la jilguera y yo digo la mata a ella le queda un poquito todavía sus huevos bueno pues esos tetes que me tengo que ya he limpiado a estos también esos dos machos que faltan los he tenido que quitar de aquí ¿por qué? por la sencilla razón de que tenía mucho más cantes de todos los machos que habían aquí y las hembras prestaban más atención a los dos machos de ahí sobre todo aquí y aquí y aquí que son los laterales donde estaban y los he tenido que quitar de ahí porque si no me fastidiaban yo prefiero que las hembras estén centradas en el cante de su macho ¿vale? mira mira el macho como está trabajando el nido mira mira el tío si se deja venga sigue hombre sigue lo que estabas haciendo era ahí a tope claro que sí vale tetes pues nada ¿qué es lo que voy a hacer? aquí tengo las bizcocheras ya para para ponerles el bizcocho y me tengo que ir ya nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya entretenido un poquito y nada tetes a tope cebollas para todos y ya sabéis alegría alegría por la noche y por el día que ya estamos en temporada de cría ¿de acuerdo? adiós compañeros adiós adiós